¿Qué es la educación de los adultos? Bueno, buenas noches a todas y todos y un saludo muy especial a los estudiantes de pedagogía que nos cedieron mis diálogas para poder estar todos juntos. Yo, como decía recién Florencia, soy docente de la Cátedra de Pedagogía, de la Alternativa Académica, como Cátedra de Pedagogía. Trabajo con Lidia Rodríguez en educación de adultos, donde trabajamos los temas que comentaban las compañeras sobre educación popular, alfabetización y demás. Y también trabajo en Extensión, que es un programa de educación de adultos, jóvenes adultos, y de comunicación popular. Y hace muchos años que investigo sobre temas de educación y trabajo, y fui pasando por distintas, no distintas miradas, sino distintas etapas en esta discusión. Yo pensaba, bueno, ¿qué podría traer hoy de nuevo? O ¿qué podría traer para discutir hoy, no? A mí me gusta presentarme como una militante de la educación pública. A partir de ahí, todo. Menos de eso, nada. ¿Y por qué lo planteó así? O sea, el título fue un poco rincombante, las políticas de Cambiemos. Podría hablar tranquilamente de cómo salimos de la vega del noventa que pasó en los últimos tres gobiernos democráticos, sobre Néstor Kirchner y la foto de Cristina Fernández de Kirchner. Pero me parecía que para el debate y para el escenario en el que estamos viviendo, quiero aclarar que estoy difónica, entre otras cosas, porque realmente estoy embustiado con lo que está pasando con Santiago Ángel Doná. O sea, lo digo es full. Pero la verdad, creo que estamos viviendo en un país que nunca pensé que iba a caer tan bajo en cuestiones de derechos humanos. Cuando hablo de derechos humanos, en este contexto, quiero referirme a la educación como un derecho humano. Es uno de los derechos económicos, sociales y culturales. La educación es un derecho que no prescribe con la edad. La educación es un derecho universal. Y en este sentido, me gusta estar acá hablando de este tema y subimpro en el mundo del trabajo, porque hasta hace un tiempo yo estaba muy peleada con la discusión, o con el vínculo entre la educación y el público y pensaba que el diálogo era prácticamente imposible. Hoy, a pesar del escenario, o sea, yo quiero hablar de las políticas públicas en general y las políticas de vinculación entre educación y trabajo en particular. Pero a pesar de este escenario tan adverso, más allá de lo que vivimos en lo cotidiano, y este escenario tan adverso para la educación, creo que es el momento de empezar a pensar en serio sobre ese diálogo que podemos tener entre estas dos esferas y empezar a generar un discurso, no sé si contra-hegemónico o una doble en este momento, pero si un discurso que nos instale desde otro lugar y no respondiendo a la agenda del sector productivo permanente en el mundo. En este sentido, me parece que hay que dar una discusión política, una discusión pedagógica, y no dejar que sea la discusión económica de tomar que la agenda. Porque como me gusta decir que hay estudiantes de la materia que compartí hace poco tiempo un seminario, a mí me gusta mucho decir que las decisiones económicas son decisiones políticas. Me gusta decirlo porque estoy convencida, pero me parece que hay que repetirlo. Porque si no, nos viene toda esta mirada de inevitabilidad del mercado. Y creo que desde educación no podemos quedarnos con esa perspectiva y tenemos que salir a decir por qué creemos que la educación no es por la escuela, como dijo algún ministro hoy candidato a una fábrica de cercherizos o un ministro diciendo que era un gerente de recursos humanos en el coloquio de ideas. Ustedes saben que el coloquio de ideas no representaban los empresarios y demás. Entonces me parece que hay que salir a decir cosas desde la educación y no pensar que no nos podemos vincular con el mundo del trabajo, sino que hay que pensar en cómo vincularnos con el mundo del trabajo. Desde ese lugar me parece que hay que establecer diálogo y fuertes diálogo, pero con herramientas, con discursos. Entonces, un poco horrible y llamado un poco de cierre porque no quisiera aburrir, pero me parece que hemos escuchado a tres, a cuatro, pero tres expresiones y planteó súper interesante, así que da para hacer preguntas. Y creo que está bueno en el marco de este observatorio participativo poder dejar este espacio. Yo lo que quería era un poco mencionar qué pasó con el grupo de educación y trabajo desde fines de 2015 hasta ahora. No quiero teorizar sobre la coyuntura, quiero tener herramientas para poder discutir la coyuntura. Me parece que de eso se tratan estos espacios. Creo que no es una novedad el cambio de rumbo, el cambio de rumbo absoluto en todos los niveles que estamos viviendo respecto de la etapa anterior. Por supuesto, en el vínculo de educación y trabajo, el cambio de rumbo es notorio, pero también la forma de construir, ¿no? La toma de decisiones sin consulta. Nosotros sabemos que tanto el Plan Maestro, como la Escuela del Futuro, como la Agencia Nacional de Talentos Laborales, que son las tres medidas que trajo o cambiemos para la educación y el trabajo, entre otras cosas para la educación y el trabajo, son medidas que se toman de forma inconsulta, que el sindicalismo está demonizado, los trabajadores son malos porque quieren mejores condiciones en vez de pensar en cuidar lo que tienen. Y yo digo, hay una serie de discursos que se van a instalar y se van a naturalizar. Y nosotros tenemos que trabajar fuertemente para desandaminar esas afirmaciones que terminan en el sentido común y la permite todo el mundo, porque de educación hablamos todos. Y está bien. Pero siempre tenemos claro que el Ministro de Economía tiene que ser un economista. Pero nunca estamos pidiendo un Ministro de Educación que sepa de educación. O lo pedimos, pero no es una función sin juanosa, ¿no? Entonces, bueno, tenemos a veces las cosas que tenemos. En este sentido, bueno, otra de las... No. A mí me parece, para no estar demasiado en esta información, me parece que hay que tener en cuenta que las tres medidas que cambiamos y que después si quieren nos vamos a conversar, una es transformar el inédito a febrero de 2016, nosotros nos desayunamos con un documento escrito por el actual Ministro de la Provincia de Buenos Aires, Sanchezini, que era el director ejecutivo del INED. Ustedes saben que el INED forma parte del Ministerio de Educación. Que se transforma el INED en la Agencia Nacional de Formación de Talentos Laborales. Ya con el nombre podemos empezar a sospechar hacia dónde vamos, ¿no? Y encima las propagandas sobre la meritocracia y que el que no tiene trabajo es porque no se esforzó. Bueno, y todos esos discursos instalan una propuesta que no llegó a llevarse adelante, pero se instaló y de hecho está, creo que lo había en el portal del INED, que plantea que, bueno, que ya, en realidad, bueno, hay unas cuantas cosas para abordar, pero no vamos a dar el tiempo, y plantea que, bueno, que la educación está como rezagada, hay que darle importancia al sector productivo, entonces hay que formar, y que el Estado, la verdad, no ha hecho bien las cosas, entonces qué mejor que el sector productivo, que sabe qué tipo de trabajadores necesitan, reciba una transferencia económica por parte del Estado, y arme las capacitaciones, ¿no? La formación a medida. Y ahí corremos al Estado por los sindicatos, y no los otros, de los sindicatos docentes, ¿no? Hablo de las distintas ramas de la producción y del trabajo. Otra de las medidas en pleno conflicto, ustedes recordarán el conflicto de las paritarias este año, fue el Plan Maestro, cuyo capítulo 6 está dedicado al vínculo de educación y trabajo, donde nuevamente se repitan estos discursos que tienen que ver con formar recursos humanos para el mercado, eso lo tiene que hacer el sistema educativo. Y acá hay algo muy interesante, porque aparece claramente la omisión a la normativa vigente de la Ley de Educación Técnico-Profesional, que ya plantean una serie de cuestiones que el capítulo 6 del Plan Maestro ignora, a ver, nadie es ingenuo, no se ignora, se minimiza, ¿no? Y por último tenemos el gran debate actual de la Escuela Secundaria del Futuro, que a mí me parece importante mencionar que este es un proyecto del Gobierno Nacional que se discutió en el Consejo Federal ya hace unos meses, y se espera que a fin de este año cada provincia tenga el CIN de la Escuela Secundaria del Futuro que tenemos para Buenos Aires. Es decir, es un problema de todos los países, no solo de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que pasa es que en nuestra ciudad tenemos hace 10 años un Gobierno que coincide claramente con el Gobierno Nacional, con lo cual no hay demasiado debate, se baja y se lleva adelante. Y bueno, este proyecto de la Escuela Secundaria del Futuro, ustedes habrán oído, que entre otras cosas plantea, más allá de una reforma del currículum bastante siniestra, que el último año después de la Escuela Secundaria los pies hagan pasantías en empresas y demás, ¿no? O sea, reducimos y que salga grande. Bien. Más allá de cómo lo piensan y cómo lo... porque no tenemos música de cómo lo piensan, porque tenemos un solo pago que nos explica cómo lo piensan, y cómo lo piensan. Más allá de cómo lo piensan, creo que estamos tratando de parte, respecto de cuál es el giro de estas políticas, de esta nueva etapa, que nos plantean que el sistema educativo, también hay un capítulo del plan maestro para la Universidad, con un documento hecho por las universidades emocionales, nos plantean que el sistema educativo tiene que formar trabajadores, ¿no? Entonces yo no como muy agresivo, digo, a nosotros los pedagogos tienen que formar trabajadores, a los maestros tienen que formar trabajadores. Y yo ahí es donde me pregunto con qué les discutimos, ¿no? Porque sabemos que de las escuelas, de las universidades, saben jóvenes y adultos que son trabajadores. A partir de los 16 años, somos parte de la población económicamente activa. Entonces todos, estemos o no estemos en el sistema educativo, de alguna manera, algún vínculo tenemos que tenerlo en el mundo del trabajo. Entonces yo empiezo a plantear la responsabilidad política que tenemos, la gente que trabajamos en educación, o que utilizamos en educación desde los distintos lugares, desde los distintos niveles del sistema educativo, desde las organizaciones políticas, sociales, campesinas, de trabajadores. ¿Con qué discutimos esto? Porque si no queda como un capricho, no, nosotros no queremos formar trabajadores. Y lo cierto es que en este vínculo entre educación y trabajo, nosotros no podemos decir que no vamos a formar trabajadores. Acá hay un debate que es de fondo que tenemos que tenerlo claro para poder generar discursos. Y tiene que ver con que el sector productivo le pide a la educación que su objetivo sea formar trabajadores. ¿Qué son estos trabajadores? Los tipos que sean obedientes, disciplinados, que sepan hacer, etcétera, etcétera. A ver, yo les puedo decir al sector productivo que esta manera que pide tiene que ver con su propia mirada sobre qué quiere un trabajador. Estamos hablando del capitalismo. Entonces, es genuino que un empresario quiera un tipo que sea obediente y que sepa hacer las cosas. Ahora, yo no estoy en ese escenario. Yo estoy en el escenario educativo. Entonces, me pongo a pensar. El único objetivo de la educación es formar trabajadores, ¿no? La educación tiene muchos más objetivos, objetivos más amplios que formar para el trabajo, formar trabajadores. ¿Ya me quedan cinco minutos? Tiene un ensayo de Google para que no me enoje. Bueno, no me enoje. Lo que quiero decir es que desde el sector educativo de la mirada de la educación, nosotros sí tenemos como uno de tantos objetivos formar para el trabajo, formar trabajadores. No podemos decir que no. ¿Cómo vamos a decir que no? Ahora, no es su único objetivo como nos quiere hacer creer. Nosotros tenemos objetivos más amplios que tienen que ver con generar pensamiento crítico. Estos espacios, ¿no? Si no podemos decir, bueno, aprendemos o trabajamos en función por internet que ya aprendimos. Nosotros tenemos que generar espacios de pensamiento crítico con gente que sepa trabajar, sepa hacer, pero no es la obligación del sistema educativo formar a medida. Ahora, cuando hablo de pensamiento crítico me pongo a pensar y me gusta plantear algo para la discusión. ¿Qué es el pensamiento crítico en la formación de trabajadores, no? Un trabajador, nosotros tenemos que pensar en la formación integral del trabajador como ciudadano, aquel tipo que conozca sus derechos, que además de conocer sus derechos como trabajador, sepa que tiene derecho al descanso, al óxido, a disfrutar del arte y un montón de cosas más. Que, si nosotros reducimos nuestro trabajo para que nos pierda el sector productivo, estamos dejando muchísimas cosas afuera que tienen que ver con la naturaleza propia de la educación. En este sentido, me parece que es importante empezar a pensar el tipo de diálogo y no desde la trinchera, sino más proactivamente una construcción de un discurso con contenido político, pero con contenido político, algo de la educación como política. Y poner en claro que no somos una fábrica de hacer chavizos ni de formar trabajadores a medida, sino que nosotros pensamos que tenemos el vínculo con contenido de trabajo de un lugar mucho más amplio. Y de que no vamos a renunciar, por lo menos estoy convencida con la gente que trabajo, con el espacio que siempre tengo con los estudiantes y los colegas de esta facultad y en los distintos espacios sindicales y de organizaciones políticas y territoriales, que no estamos dispuestos a renunciar a eso. A eso. Sí creo que el discurso hegemónico estamos instalando, muy naturalizado y nosotros tenemos que batallar con eso. No sé si vamos a poder cambiar el mundo, pero sí tenemos que poder contarle al mundo de lo que nosotros estamos pensando. Bueno, era un poco esto, poder plantear la discusión política respecto a este vínculo. Y bueno, y así como recién se mencionó y desde el ciclo lo mencionó Florencia, seguimos buscando explicaciones sobre lo que pasó en el centro de la pandemia. Muchas gracias. 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 Gracias.